Es el mar 2018 Desde cuando no me hablas Extraño tus palabras Jamás imaginaba Volver a sentirte así cerca de mi De mi, de mi Después de todo este tiempo Vuelvo a encontrarme con el matiz de tu cuerpo Intenté olvidarte pero no encuentro Cómo sacarte de mi Así me quedé sin ti Después de todo este tiempo Vuelvo a encontrarme con el matiz de tu cuerpo Intenté olvidarte pero no encuentro Cómo sacarte de mi Y así me quedé sin ti No puedo sacarte de mi corazón Me siento vacío Recuerdo que todas las noches me hablaba Yo era tu abrigo En el pasado quedaron cenizas de la llama Que encendías Era el hombre que amabas y que tus amigas le presumías Tu mirada me encanta ya no eres tan santa Eres una diabla del sexo Así me gusta que me lo hagas Paso a pasito sin conocimiento Yo sé lo que quiere Hacerlo conmigo es lo que prefiere Eso no conviene Entiendo que ahora nadie me mantiene Extraño besar tu cuerpo No quiero una relación Quiero un acuerdo Tú y yo matemos el tiempo Eres lo que me gusta de mis pasatiempos Después de todo este tiempo Vuelvo a encontrarme con el matiz de tu cuerpo Intenté olvidarte pero no encuentro Cómo sacarte de mi Y así me quedé sin ti Después de todo este tiempo Vuelvo a encontrarme con el matiz de tu cuerpo Intenté olvidarte pero no encuentro Cómo sacarte de mi Y así me quedé sin ti Baby no puedo más Intenté olvidarte pero siempre vuelvo atrás Extraño ver tu cara cuando me pedías más Mirándote a los ojos ya te puedo descifrar Esta noche te vuelvo a conquistar Baby no puedo más Intenté olvidarte pero siempre vuelvo atrás Extraño ver tu cara cuando me pedías más Mirándote a los ojos ya te puedo descifrar Esta noche te vuelvo a conquistar Desde cuando no me hablas Extraño tus palabras Jamás imaginaba volver a sentirte así cerca de mi Después de todo este tiempo vuelvo a encontrarme con el matiz de tu cuerpo Intenté olvidarte pero no encuentro Cómo sacarte de mi Y así me quedé sin ti Después de todo este tiempo vuelvo a encontrarme con el matiz de tu cuerpo Intenté olvidarte pero no encuentro Cómo sacarte de mi Y así me quedé sin ti Es el mar 2018 2018 2018 Ah Estud 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 Gracias por ver el video.